Rápido Sato Sato vamos a ver como se suicida esta macho Vaya Tull Link No se que decir amigo Nunca lo he visto jugar con Tull Link Yo siento que le puede Más o menos Yo creo que tiene bastante conocimiento Pini acerca de este macho Pero veamos como se desarrolla el juego Mientras ahí buscando los combos de Aptilautomash Los consigue castigando con un dash tag Ineda Buscando el spike Me leyó muy bien Muerte muy temprana Vamos a ver si Sato puede Regresar no Regresar este juego No esta dentro del juego Esta concentrado en otras cosas Rafa comenta conmigo amigo Por favor No dale pita que estas enojado wey Sato debe buscar más la paciencia No esta jugando muy deprisa Si Tema No. 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 Ahí no. Pero me voy a llevar un parque Tema Sato. No. Sí Esa Sí Esa Esa ¿No? No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!